¿Sabías que existe el programa de servicios agrícolas provinciales que ayuda a mejorar la infraestructura y los servicios agropecuarios de todo el país? ¿Sabías que el PROSAP rehabilitó 250 kilómetros de canales de riego, 200 kilómetros de adrenes en la línea Tapenagá, 584 kilómetros de líneas de media tensión y 126 kilómetros de baja tensión y además promueve la agricultura familiar? ¿Sabías que el Estado Nacional incrementará la inversión en el PROSAP en 1.800 millones de pesos en los próximos 10 años? Gracias a esto, Argentina mejoró y seguirá mejorando su productividad y eficiencia en todas las regiones del país. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Ahora lo sabés, tenés derecho a saberlo. A la Argentina la hacemos entre todos. ¡Gracias! 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 Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de AMIA para todos. Buenos días, Diego. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días para todos. Vamos a compartir, si nos acompañan durante una hora, una mirada sobre los valores y la cultura del pueblo judío, reflejado en la música de este pueblo, en notas, en las que les vamos a mostrar diferentes actos que se van realizando, como este que vamos a compartir ahora, que tiene que ver con una inauguración en el Cementerio de la Tablada, ¿verdad Diego? Así es Carlos, efectivamente esto es en el Cementerio de la Tablada, en el sector donde descansan las víctimas del holocausto, hubo un homenaje a quienes resistieron en los gestos, simbolizados en la figura de Mordejai Anilevich, se inauguró una escultura denominada Por donde pasó el silencio, realizada por la artista Mónica Chávez, nosotros entrevistamos precisamente al artista y a sobrevivientes de los campos de concentración que estuvieron allí para este acto, vemos entonces este completo informe. Este es un momento muy importante para mí, que fui convocada para este homenaje a Mordejai, y con él se homenajea a toda la gente que tuvo un camino diferente y que optó por el levantamiento, por luchar por los derechos, por luchar por algo más. Durante todas sus vidas se empeñó en sumar jóvenes a su causa, hizo contacto con distintas instituciones, con distintas ciudades, con jóvenes de toda índole, de distintos países, para sumar afines a su causa, que era lograr el levantamiento del gueto. Creemos que teníamos una deuda en esta honra funeraria que tenemos acá, en el cementerio de Tablada, a los 6 millones inmolados, exterminados por el nazismo, de sumarle un elemento que consideramos de gran valor espiritual, que es recordar a la figura de Mordejai Anilevich. Mordejai Anilevich fue el brazo conductor de la rebelión del gueto de Varsovia. Venía de la juventud, era un líder de la juventud, de la juventud sionista, que en realidad había imaginado otro escenario para su vida. Había imaginado un escenario de construcción y lo había imaginado muy lejos de Varsovia. Pero él, con sus colaboradores y con la dirigencia de la juventud judía, de todos los movimientos, de todos los sectores, de todas las ideologías, encabezó la rebelión del gueto de Varsovia a sangre y fuego. Debo decir algo, la rebelión del gueto de Varsovia duró un mes, mucho más de lo que duró la rendición de algunos países europeos al ejército nazi. Es un hecho de carácter inimaginable, como con nada en la mano se pudo enfrentar a la bestia nazi. ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente fue mi sueño de realizar esto, porque yo hasta último momento, cuando era solución final y los chicos luchaban en el gueto de Varsovia, a mí me sacaron ya último momento. Lo vi como estaban luchando, entonces para mí este pequeño homenaje es lo más grande que podemos hacer. Realmente es que uno de mis sueños, el otro va a cumplirse también. No se olviden qué pasamos nosotros o no se sabe qué puede pasar. No hay que olvidarse, hay que hablarlo, hay que contarlo. Como palabras que se me ocurrieron a mí pensar en esto tan emocionante, eran tres cosas que concluían. Transitar el espacio, transitar las incógnitas, transitar los silencios y fundamentalmente por algo que estamos todos reunidos en este momento es transitar la memoria y homenajear con este monumento a toda esta gente que sufrió esta gran tragedia. Hoy tenemos la suerte de contar con ellos, pero mañana la responsabilidad va a pasar por nosotros. Y así veíamos como para la cultura judía es sumamente importante la memoria, la recordación, el homenaje. Esto es una de las cosas que sucede, por ejemplo, en Yom Azicarón, el Día de la Recordación. Y este día sucede antes de Yom Azmaut, que es el día en el que se celebra la creación del Estado de Israel y justamente esta semana estuvimos celebrando los 60 años, los 60 primeros años del Estado de Israel. En el próximo programa vamos a compartir en detalle todo lo que ha sucedido en los diferentes actos referentes a Yom Azicarón y Yom Azmaut. Pero ahora quiero compartir con todos ustedes un avance de lo que vamos a vivir el próximo domingo. Yom Azicarón y Yom Azicarón y Yom Azicarón y Yom Azicarón y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!